Muy buenas, soy Borja Girón, voy a enseñarte rápidamente a dar supercorazones y a comprarlos. Entramos en Periscope y entramos en una emisión que esté en directo. Voy a bajarle el volumen por si acaso. Entramos en esta directamente y como vemos, tenemos aquí varias opciones. Abajo no sale la opción de los supercorazones. Si no te sale la opción, deslizas de abajo arriba y tenemos por aquí de nuevo la opción de dar supercorazones junto a nuevas funcionalidades. Pues para ello hacemos clic y como vemos, tenemos la opción de obtener monedas. Primero necesitamos obtener estas monedas y después ya nos salen las opciones de los supercorazones. Vamos a darle a obtener monedas para ver los precios. La compra es a través de Google Pay, a través del Apple Store o a través de Android de Google Play. Entonces, muy sencillo con la huella, se hace clic y se acepta. Y como vemos, tenemos varias opciones desde 1,09 euros, el equivalente a 1050 estrellas o como quieras llamarlo, hasta 109,99 euros por 132.000. Bueno, elegiríamos la opción que queramos y una vez comprados, tenemos la opción de darle a los supercorazones y aquí elegirlos. Podemos elegir el pack este, el normal de 33, bueno, el premium o los supercorazones, la opción de 66 y la opción de 111 que destaca mucho más. Si elegimos la opción de 33, le daríamos a listo y al hacer clic dentro de la pantalla saldría por aquí destacado. Una vez hecho esto, voy a salirme y voy a entrar de nuevo, porque en principio yo salgo ya destacado, debería salir destacado. Aquí lo ves, salgo destacado en esta opción a todo el mundo que está viendo las 50 personas que están viendo la emisión. Va a salir mi cara y entonces muchos de ellos van a ver mi perfil, van a interesarse y es una muy buena forma de conseguir nuevos seguidores a través de Periscope. Pues nada más, como ves es muy sencillo, una vez elegido y hecho clic, vamos a hacer otro a los supercorazones, sale por aquí en grande, lo ve todo el mundo y luego deberíamos hacer clic otra vez y darle a la opción de normal, al corazón normal para que no nos cobren supercorazones. Pues nada, como ves es muy sencillo, es una muy buena estrategia de marketing, os recomiendo que en los presentadores o en las emisiones que lo tengan activado, que en la última versión de Periscope se puede activar, lo utilicéis de vez en cuando para dar a conocer vuestro canal de Periscope. Muchas gracias, soy Borja Girón de borjagirón.com. Hasta la próxima.